Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Renace el proyecto Gorilla Web Toolkit. ¿Qué es Gorilla Web Toolkit? Pues es un conjunto de componentes desacoplados, desarrollados en GoBlanc y que se usan fundamentalmente para desarrollar aplicaciones web o aplicaciones HTTP, como lo dice aquí. Todos estos componentes forman parte del proyecto Gorilla Web Toolkit. Entre ellos, algunos de los más usados son el enrutador MUX y el componente Web Toolkit. Ahora, ¿por qué digo que renace? Lo vamos a ver a continuación. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma LibreBuy. En la descripción del video, dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Ahora sí, ¿por qué digo que renace? Pues hace aproximadamente algo más de un año y medio, el desarrollador o el mantenedor de este proyecto publicó un hecho en GitHub, específicamente en el componente MUX, donde decía que el proyecto está buscando por nuevos mantenedores, ya que no les es posible seguir manteniendo estos proyectos debido a la falta de tiempo. Bueno, algunas librerías nos dicen que son muy populares, como es el caso del enrutador, como es el caso incluso de los sections, sections, pero además el componente de WebSocket también es muy usado, sobre todo en algunas aplicaciones que vamos a ver a continuación. Y aquí nos dice qué es lo que se debe cumplir para poderse hacer cargo de este proyecto. En primer lugar, demostrar que esta persona que se va a hacer cargo del proyecto ha contribuido al movimiento de software libre. Segundo, que haya contribuido al proyecto por 3 a 6 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que haya bifurcado a este proyecto y entonces tenga un mantenimiento activo aproximadamente de 3 a 6 meses. Luego va a hacer todo ese MERS, todo eso es Comi, que hizo en S4 y lo va a mezclar con el proyecto original. Y por supuesto, como último, entonces le daría la administración del proyecto. Algo que nos dice aquí es que no es fácil, que no es fácil encontrar mantenedores, ya que una de las librerías más populares, que es el WebSocket con 17.000 estrellas en Github y 15.000 bifurcaciones por semana. Incluso ha estado buscando un mantenedor por más de 3 años y medio y que no había encontrado a nadie. Entonces, esto pasa a veces que son proyectos populares, son proyectos que son usados en otros proyectos grandes incluso y entonces, pues prácticamente una sola persona mantiene todo este proyecto como es, como es, como lo estamos viendo ahora. Dice que si no encontraba un nuevo mantenedor en los próximos 6 meses, entonces iba a poner el repositorio en forma de archivo y eso llegó a pasar. Bueno, aquí está todo el historial. Luego lo pueden ver. Voy a dejar el enlace en la descripción para que usted pueda tener todo el historial. Pero llegó a pasar incluso, una vez que lanzó este anuncio, llegó a pasar que el proyecto estuvo en modo archivo. ¿Por qué? Porque algunos blogs se hicieron eco de esta noticia como es el caso del NukeStack. Lo podemos ver aquí en esta información. Dice que el proyecto Gorilla a WebPulky ha sido popular. Un proyecto de código abierto que consiste de, bueno, de esas librerías, de esos paquetes desacoplados que son, que implementan importantes características y que son usados estos paquetes en otras aplicaciones muy, muy populares de mucho, mucho renombre, como es el caso de esta, de estos proyectos que Cilion, podemos verlo aquí, que incluso actualmente lo sigue usando. Y otro de los proyectos importantes es Kubernetes. Como podemos ver aquí, Kubernetes usa el componente WebSocket. Aún en las versiones actuales lo sigue usando. Bueno, pues estas, además de Kubernetes y Cilion, tenemos Istio también, que es un aplicativo de gran importancia en las aplicaciones para la nube, ya que es lo que se llama Ingres, un Ingres Proxy o algo así. También en este proyecto, pero que además se usa en más de 90.000 repositorios como dependencias. Bueno, aquí ha aumentado el número de repositorios y aquí tenemos 38.792 paquetes que usan algunos de los componentes de Gorilla Web Toolkit. Esto te da la idea de cuán grande o cuán popular es su uso. Pero aún así, en un periodo de seis meses, no encontró a las personas o a esos desarrolladores que se hicieran cargo del proyecto. Como podemos ver aquí, el proyecto dice que estuvo solo en modo de archivo y que había sido abandonado. Por suerte, por suerte, hoy en día el proyecto sigue activo y podemos verlo aquí en el anuncio del proyecto como tal en Github. Podemos ver el anuncio que tiene nuevos mantenedores y que se espera que todo el proceso de transición termine a finales de julio del 2023. O sea, a finales del mes pasado. Si vamos a los repositorios, bueno, ¿quién se hace cargo de estos componentes? Bueno, se hacen cargo estos dos desarrolladores que son desarrolladores en RedHack o que tienen un trabajo en RedHack. No obstante, pues aquí nos dice que como podemos ver aquí que no es RedHack quien está tomando el control del proyecto, del proyecto. No, no es RedHack, sino son ellos dos, dos desarrolladores que forman parte de RedHack, pero no es RedHack quien se está haciendo cargo del proyecto y que, bueno, invita a otros desarrolladores a unirse al proyecto Gorilla Web Toolkit. Si vamos a los repositorios, por ejemplo, vamos al repositorio, vemos que son repositorios que están actualizados. Vamos a ver a este componente HTTP, vamos a ver al componente, quiero ver todos los componentes como pueden ver se han actualizado recientemente, pero quiero ver este también, este componente y el componente WebSocket. Como podemos ver, hace, bueno, este componente realmente hace bastante que no se actualiza, solo se actualizó el RITMI hace tres semanas atrás, aunque no nos dice, bueno, no nos dice realmente en el RITMI, no hay ninguna información, warning o alerta, entonces, bueno, no sé, este componente en específico, este componente en específico, bueno, parece que hace bastante tiempo que no se actualiza, pero estos, como podemos ver, estos sí tienen un desarrollo activo, como lo podemos ver aquí, tres días atrás, la semana pasada, la semana pasada, seguimos por aquí, la semana, la semana pasada, la semana pasada, la semana pasada, y en WebSocket, bueno, vemos que también se actualizó el RITMI hace tres días, bueno, parece que este componente, parece que este componente tampoco está muy, muy actualizado, como podemos ver, el último release fue el 15 de febrero, hace un año aproximadamente, pero si vemos que ya este sí tiene un desarrollo más activo, lo podemos ver aquí, como podemos ver acá, entonces, fundamentalmente, creo que lo que han hecho, que lo que han hecho es actualizar la versión de GoBlan, pero sí se ve que tiene un desarrollo activo, así que, por el bien de, de este proyecto, me parece que es una buena noticia, y esta es la ventaja del software libre, que si alguien abandona el proyecto, pues otros pueden darle continuidad, es en lo que se basa la ciencia, fundamentalmente, los trabajos actuales se basan en descubrimientos anteriores, y en el mundo del software libre, adopta una filosofía similar, donde personas pueden continuar con el trabajo de otros, ya sea porque no quieren continuar dándole mantenimiento, no quieren desarrollar nuevas características, por las razones que sean, pero, esta es otra de las ventajas del software libre, bueno comunidad, esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy, me parece una excelente noticia, así que nos vamos y nos vemos, para seguir hablando sobre tecnologías libres.